María Fernanda, en primer lugar, felicitaciones por la iniciativa de generar una NCAP en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Se dio por un tema de necesidad desde la Fundación Conchi Rodríguez en Uruguay, trabajando en la seguridad vial infantil. Hicimos un estudio y vimos que los autos no estaban preparados para llevar a los niños de forma segura. Entonces, cuando me comuniqué con mis socios extranjeros, la Fundación FIA y el Banco Mundial, con un llamado de desesperación, que en Latinoamérica no teníamos solución, me dijeron que tenga mucha calma, que la solución era un programa NCAP para Latinoamérica. Así que, bueno, luego de un año comenzamos a trabajar y ya llevamos tres años con este programa. Siguiendo en cuenta las características de las pruebas que se hacen, ¿con cuánta madurez tomaron las terminales regionales estas pruebas? Muy bien. Yo al principio estaba muy asustada, pero pensando con mi cabecita de latinoamericana, tenía un miedo terrible y todos los socios del programa que han colaborado, que bueno, unos son de Euro NCAP y ya tienen experiencia en esto, me decían, calma, que esto va a venir bien porque de hecho todas las marcas conocen de los programas NCAP, ya en otras regiones se está. Y es un tema de trabajar correctamente, transparentemente. Y bueno, el trabajo fue mancomunado. Hay muy buena respuesta por parte de los fabricantes, que eso a mí me ha alentado muchísimo. Hoy pudimos ver ya una mejora sustancial en los resultados. Ya hemos visto varios autos que tienen cuatro estrellas. Y también hay dos, hay una decisión de dos fabricantes, Volkswagen y Ford, que dos de sus autos más importantes decidieron de ahora en más que sea con Airbags como equipamiento básico. Y eso es la clave para mejorar esto. Una preocupación de nuestro medio, una preocupación de prueba de autos, es la seguridad y también la seguridad infantil. Y en la conferencia de prensa uno de los colegas tiró la pregunta ya en forma de crítica y sintiéndose mal respecto a que no conseguimos artículos o artefactos de seguridad para nuestros niños en nuestro país. ¿Tienen alguna noticia nueva para nosotros como argentinos? Bueno, lo primero es que por parte del gobierno, yo lo que he notado, el gobierno de Argentina también hay un interés muy grande en trabajar en este sentido. Tampoco es algo imposible de hacer. Hay industria local y lo que se debería hacer, por ejemplo, en Brasil también hay industria de sillas para niños. Lo que hay que hacer es, de alguna manera, llevarlos, incentivarlos, acompañarlos a que hagan sillas con el sistema ISOFIX, que no es nada difícil. Simplemente tienen que hacerlo. Y eso va acompañado de una norma técnica, eso va acompañado de un montón de cosas. Pero también es importante que el vehículo, que el auto tenga los anclajes. Y si tuviésemos que tirar un número así general, que depende de las marcas y los modelos, pero más o menos no va más de dos dólares por vehículo el poner esos anclajes. Entonces, no es algo imposible, pero es algo que gradualmente debemos trabajar para ello, porque la diferencia es abismal. Tú con un ISOFIX, vos instalás la silla y simplemente se engancha sin tener que usar los cintos. Entonces, eso te ayuda a que la silla no quede mal colocada. María Fernanda, para el año que viene, ¿vamos a ver nuevas marcas, pruebas con otras marcas? Sí, ya estamos en la selección de vehículos y vamos a estar presentando los resultados. Nuestra idea es ir a México, así que aquí hay autoridades de México y queremos ir como una forma, no nos olvidemos que este programa es para Latinoamérica y el Caribe, y bueno, primero fuimos a Montevideo como una ciudad chiquita, los uruguayos somos bastante calmos y de perfil muy bajo, pero bueno, el tema es que no somos productores de vehículos. Luego fuimos a San Pablo, ahora vinimos a Buenos Aires y necesitamos ir a México, porque son los países más importantes en términos de producción de vehículos. Felicitaciones por la iniciativa, por el trabajo que hacen, que es muy útil para todos los habitantes de la región. Bueno, muchísimas gracias, y muchas gracias también a los medios de comunicación, porque el 80 o 90% de nuestro presupuesto va dirigido a las pruebas, a la compra de vehículos, y en comunicación no invertimos en realidad nada, y si esto se está haciendo conocer a través, es a través de los medios, y es importante que el consumidor exija, porque tiene el derecho, así que en la página web de LatinENCAP, que es latinenca.com, están los modelos, uno puede ver la comparativa, y a la hora de comprar un vehículo, es importante saber qué está comprando desde el punto de vista de seguridad. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias.